Hola, me encanta este libro, te lo recomiendo, El rumor del oleaje. Pero ahora vamos a lo nuestro. Las preguntas de la 1 a la 15 de la PCU tienen que ver con conceptos básicos de lenguaje y comunicación. Algunas de estas preguntas se presentan con textos breves que hay que analizar. Muchos de estos textos corresponden al género narrativo, específicamente a textos donde se relatan hechos ficticios narrados temporalmente. Estos textos narrativos pueden ser cuentos, novelas, fábulas, leyendas, mitos, epopeyas, cantares de gesta. Lo importante es que siempre los hechos que se presentan están relatados por un narrador. Ojo, que el narrador no es lo mismo que el autor del texto. En Cien Años de Soledad no es Gabriel García Márquez el que relata la novela, y en Subterra tampoco es Valdomero Lillo el que relata cada uno de los cuentos. Lo que hacen los autores es crear uno o más emisores ficticios que van contando los acontecimientos y que son los narradores. Si el narrador forma parte de la historia o interviene en los sucesos, estamos hablando de un narrador homo-diegético. Homo significa igual, diegesis significa historia. Este narrador puede ser protagonista, testigo o personaje. El narrador protagonista cuenta los hechos en primera persona y generalmente cuenta su propia historia, como en este texto. Ese domingo, frente al arco, miré al arquero a los ojos, miré a mis compañeros, pensé en mi familia y en mis pichangas de infancia. Si anotaba ese penal, se cumpliría el sueño de mi vida. Y así fue, disparé mi zurda infalible en el costado del arco. Éramos campeones. El narrador testigo también narra en primera persona, pero asume un rol de espectador de los hechos que le ocurren a otras personas. Mira, sentados en las tribunas del estadio, podíamos sentir la tensión de los 22 jugadores en la cancha, mientras nuestro campeón se preparaba para anotar el penal decisivo bajo la atenta mirada de sus compañeros. Anotó justo en uno de los ángulos del arco y el estadio se vino abajo. Éramos los campeones. El narrador personaje es un personaje secundario que narra lo que le acontece al protagonista, pero participa de la acción, aunque no es el centro de esa acción. Escuchen esto. Cuando el DT le pidió a Iván que disparara el penal, nos asustamos un poco. Últimamente su zurda le había fallado. Abrazados rezábamos para que le achuntara. No quise mirar. Y cuando abrí los ojos, todos corrían hacia Iván para llevarlo en andas. Iván era nuestro héroe. Ahora, cuando el narrador no forma parte del relato y cuenta los hechos desde fuera, estamos hablando de un narrador heterodiagético. Generalmente, este narrador relata los hechos en tercera persona gramatical. Ese domingo, frente al arco, Iván miró al arquero a los ojos. Se dio vuelta y miró por última vez a sus compañeros. Además, suele tener mayor objetividad y distancia cuando narra los acontecimientos. El narrador heterodiagético puede ser omnisciente o de conocimiento relativo u objetivo. El narrador heterodiagético omnisciente es como una especie de Dios que sabe todo lo que sucede y lo que piensan los personajes. Mira, antes de anotar, Iván recordó a su familia y sus pichangas de infancia. Sabía que si anotaba ese penal, se cumpliría el sueño de su vida. Podrían vender su pase a un equipo europeo. Y así fue. Con una zurda reventó en el ángulo izquierdo del arco. Por primera vez, su equipo era campeón nacional. El narrador heterodiagético de conocimiento relativo u objetivo entrega datos concretos y describe las acciones de los personajes. No se mete ni con los pensamientos ni con los sentimientos de los personajes. Ese domingo, frente al arco, Iván miró al arquero a los ojos. Se dio vuelta y miró por última vez a sus compañeros. Antes de anotar, se detuvo y observó el pasto por un segundo. Con una zurda, reventó en el ángulo izquierdo del arco. Los espectadores saltaban cantando sin cesar. Por primera vez, su equipo era campeón nacional. ¿Viste? Por otra parte, los narradores ocupan estilos narrativos para presentar los hechos y lo que dicen los personajes. No es lo mismo decir, Juan dijo, tengo frío, mozo, ¿me trae un café? Que decir, Juan dijo que tenía frío y le pidió al mozo un café. En el primer ejemplo, el narrador le cede la palabra al personaje para que diga lo que siente de su propia boca. Y es lo que llamamos estilo directo. Y en el segundo ejemplo, no. Ahí no se usan comillas, sino que la conjunción dijo que. Este es el estilo indirecto. Pero además tenemos el estilo indirecto libre, que combina los dos estilos. Se usa generalmente la tercera persona gramatical y se expresa a través de verbos conjugados en imperfecto, pluscuamperfecto o condicionales. Juan se acercó a la cafetería. ¿Venderían allí ese café que tanto le gustaba? Cuando leas una obra literaria, acuérdate de mí y trata de identificar el tipo de narrador y el estilo de narración. Simple, ¿verdad? Y recuerda, leer te va a ayudar a desarrollar habilidades, a aprender y también a entretenerte, descubriendo mundos nuevos y formas de pensar, sentidos que abrirán tu mente. Chao y mucho éxito.